Este domingo Universidad de Chile enfrentará un nuevo superclásico ante Colo-Colo aunque esta vez se jugará en el Estadio Fiscal de Talca, donde los azules vuelven a cargar la mochila de todos los años en que no han podido vencer al archirrival. Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol donde podrás encontrar las estadísticas en vivo y noticias de tus equipos favoritos. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Este video llega gracias a OneXVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. En la previa del duelo se ha destacado el posible regreso de Jonathan Andía a la titularidad luego del castigo recibido por el entrenador Diego López, tras la detención por manejo en estado de ebriedad que le valió no ser citado ante O'Higgins. En ese sentido, el capitán azul Felipe Seymour detalló lo que han sido los últimos días del lateral derecho de la U, donde ha recibido el apoyo luego de disculparse con sus compañeros. El cuerpo técnico se refirió al otro día de lo ocurrido. En lo personal y lo que ha hablado más que un error fue una falta. Está consciente y arrepentido. Se conversó en la interna. Las decisiones técnicas hay que dejárselas a ellos más que dar una opinión personal. Si tengo que hablar lo que conversé y él conversó es que está arrepentido, consciente de lo que cometió y agradecer a Dios que no pasó a terceros. Hay que esperar las decisiones técnicas, indicó Seymour.